Sauda, pelear. Yo peleo. Tú peleas. Él pelea. Nosotros peleamos. Vosotros peleáis. Ellos pelean. Un jonata. Conducir. Yo conduzco. Tú conduces. Él conduce. Nosotros conducimos. Vosotros conducís. Ellos conducen. Nalda. Volar. Yo vuelo. Tú vuelas. Él vuela. Nosotros volamos. Vosotros voláis. Ellos vuelan. Toroji da. Caer. Yo caigo. Tú caes. Él cae. Nosotros caemos. Vosotros caéis. Ellos caen. Yolda. Abrir. Yo abro. Tú abres. Él abre. Nosotros abrimos. Vosotros abrís. Ellos abren. Tata. Cerrar. Yo cierro. Tú cierras. Él cierra. Nosotros cerramos. Vosotros cerráis. Ellos cierran. Suyong하다. Nadar. Yo nadar. Nado. Tú nadas. Nado. Tú nadas. Él nada. Nosotros nadamos. Vosotros nadáis. Ellos nadan. Voyo. 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 Mostrar. Voyo. Mostrar. Yo muestro. Tú muestras. Él muestra. Nosotros mostramos. Vosotros mostráis. Ellos muestran. Voyo. Voyo. Gracias.